Yo tengo en mis canciones una musa que hace Diseños para mí Hoy es mi gran amiga Aunque no la conozco Aunque nunca la vi Encuentro en mis canciones Tantos amigos nuevos Que nunca presentí Entre ellos tengo a uno Que me envía diseños Que os descubro aquí Amigos virtuales Que siempre van llegando Detrás de una canción Una canción que canto Siempre con el deseo De despertar pasión De abrir los corazones A un mundo de ilusiones Mundo de paz y amor Cantando me libero Y de ellos solo espero Crear sueños de amor Me parece mentira Tener tantos amigos Tener tantos amigos En un mundo irreal Me parece mentira Poder cantar canciones A gente como tú ¿De qué sirve la vida? Sin bohemia Sin bohemia y sin sueños Sin gloria y sin dolor ¿De qué sirve la vida? Sin amar tiernamente Sin calmar un dolor Y ahora estoy logrando Y ahora estoy logrando Que puedan escucharme Que disfruten mi voz Y ahora que he llegado Al colmo inesperado La comunicación Ahora que he logrado Tener tantos amigos Como jamás soñé Continuaré cantando Continuaré soñando Amigo virtual Tener tantos amigos No es tan Este Tener tantos amigos En un centro de paz Que disfruta En un centro de paz Que disfruta